Muchísimas gracias, muchas gracias y enhorabuena a todos los que han hecho posible este gran evento. Porque han sido muchos meses, años de trabajo, un trabajo arduo, un trabajo que en un principio parecía inalcanzable, que teníamos una gran competencia como destino para poder celebrar y acoger este gran evento deportivo. Por lo tanto, yo quiero en primer lugar, tanto a Alicia como a Íñigo, a Deportes, a Business, toda su implicación, también a este campo. Querido alcalde, yo creo que Casares tiene la enorme suerte de tener un gran campo de golf. Querido Vicente, enhorabuena a ti y a todo el equipo. Por supuesto, querida Ana Belén, enhorabuena por hacer lo posible. Y al resto de las instituciones que estamos aquí presentes y que desde el primer momento, haciendo un grandísimo esfuerzo dentro del ámbito presupuestario, entendimos que para la Costa del Sol era necesario. Y de ahí el reconocimiento y el agradecimiento, en mayor o menor medida, porque todos hemos hecho un gran esfuerzo. A nuestro ayuntamiento de Benavís, muchas gracias, querido José, a la Mancomunidad, precisamente para que se visibilice el esfuerzo que se hace dentro del agua reciclada y la riqueza en que dan los campos de golf. Muchas gracias, Manolo. Querido presidente de la Diputación, gracias una vez más por apoyar toda la Costa del Sol. El ayuntamiento de Marbella, que ha hecho lo necesario para que se pueda celebrar. Desde luego, aquí también echamos en falta al Gobierno central, que una vez más abandona a la Costa del Sol a un gran evento que nos hubiera posicionado junto con ellos dentro de marca nacional. Tenemos la gran suerte de que tenemos la fortaleza suficiente de estar bien posicionados como Costa del Sol, muy bien posicionados como Junta de Andalucía, que también ha estado colaborando y de manera muy clara desde el principio en la celebración de este evento. Pero, como digo, desgraciadamente y una vez más, el Gobierno central vuelve a dar la espalda, aunque eso estoy segura, que no restará ni un ápice el éxito de esta convocatoria. Yo creo que es una gran oportunidad. Es una oportunidad para todos. La oportunidad que va a suponer que esos más de 100.000 visitantes que van a comprar, que ya tienen su entrada, puedan disfrutar de este magnífico clima, de unas magníficas instalaciones, de una oferta complementaria de gastronomía, de ocio, de entretenimiento, van a poder disfrutar de la Costa del Sol. Pero también es una gran oportunidad de posicionamiento de marca. Y eso lo hacen posible los medios de comunicación, porque no son solamente esos 100.000 visitantes que vamos a tener aquí en la Costa del Sol, viendo y estando con nosotros en la Solgen, sino que tenemos a 350 millones de hogares que seguirán, gracias a esas 70 cadenas internacionales de televisión, seguirán por la retransmisión de todos estos días. Un impacto económico en la zona de más de 300 millones de euros. Yo creo que son cifras que, por sí solas, avalan la repercusión tan importante que va a tener este evento. Solamente queda que haya esa competitividad que haya entre nuestro equipo europeo y el equipo americano, que tengamos la gran suerte de disfrutar del mejor golf femenino. Y, por supuesto, todas las Administraciones, todas las ciudades, el público en general va a estar encantado de acompañar este gran evento. Así que, enhorabuena, muchísimas gracias y espero que todos lo disfruten. Gracias.